¿Por qué es así? ¿Por qué quedan ensartados? Ahí son de media nacha. Son bien sexy. Sexy, sexy para cualquier cosa. Si usted quiera ponerse pantalón, quiera ponerse faldita. Solo levanta y ya... Solo levanta y pues va, ya, ya. Ya en la acción. Para todo. Para toda ocasión. Cuando quiera ir al baño, más rápido. ¿Qué? Está bien. Ahí la voz, el bución dijo. El nitón. Yo creo que atrás no, porque aquí no se puede ver. Sí, está bueno, está bueno. Prende, prende. Ahí los presunía. Allá conozco, por ahí viste una vecina que los presunía, mira. Prende, le pone pero las rechillas, claro. Pero son bonitos, ¿no? Ajá, pero ella, así, pero ojo. No. Muy chica. Muy chica, Jessica. Para darles carita, a los obedantes. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues ya terminó de lavar el chón. Ahí la Jessica nos estaba enseñando. Ya les enseñamos ahí un poquito de cómo lavamos los pasositos aquí en el Salvador. ¿Y usted, Neida? No puede. Ya, ya, ya vio. ¡Estoña! Ahora sí. Ahorita sí ya lo vamos a ver. No, pero es residuo. Residuo, Adelio. Es que la esencia es hasta allí. Y ahorita me lo puedo dar a huele siempre, porque no es tan rurroso. Ya, ya, ya. El peor que ese jabón sí es bueno, porque él mata todo. Jabónzote. Me mata. Yo me tago porque no me confío de ella. Ah, jajajaja. Como quien dije, lo vas a ir a topar de repente. ¡Mira, mira! Jajajaja. Jajaja. Jajaja. No, no. No quiero andar percibiendo a la Jessica. Va, entonces este... Miren, ahí está la galera también. y les vamos a mostrar para que tengan una idea ya. No, no está caminando. No, ya. O sea, sí. La galera ya está. Galera completa, pero... Le quieren hacer un plajón allí. Un plajón de cemento ahí va. Va. Así es. Un plajón de cemento. Ahí está la galerita. Bueno, ya les está mostrando los... los palitos que Jessica quiere empezar a hacer su jardín, dice acá en la casita. Y ya le empezó a meter algunos palitos por ahí. Bueno, y ahí está la... la galera. Solo falta el plajón de cemento allí abajo. Para evitar... patear la tierra recta. Y bueno, pues entonces... Acá estamos con un video más y... Sí. Sí, pues mire, ya me vieron ahí como lavo los... Anteriormente, en el video anterior, allí salía Jessica lavando de chón. ¿Cómo? ¿Cómo ando puesto así, eh? Una camisa de miga en el combo, sí, eh? Eso, grave. Más sexy. Más sexy, dice. Más sexy, dice. Más sexy. Ajá. Yo soy... Sexy. 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 Sexy es la nombre. Sexy. 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 De verdad. Si, el domingo pasado hubo uno acá. Ahí, frente al mar, estuvo ubicado así. ahí y quiere llover para un mirad enfocar si opaco vea está oscurito si me gusta como como resalta lo verde citó de los palos espérate jessica quiero ver anda anda ahí enfrente no ya le aprendió ya le aprendió la vecina que los exhibe los choncitos se los llevaban y como ahí encerrado lo dejamos toda la noche y los sostén también y este todo y todo eso se llevaba o a veces ahí se vieron cuela ahí hasta mi mamma una vez lo cachó ah o sea se dio en cuenta se dio en cuenta toda la noche para ver si él llegaba y llegó a mil se dieron cuenta quién era ay sí pero lo sacó a puro hasta la hora de respirar todo así a la vecina y todo cuela ahí ahí ha dejado jessica y el chon entendido pero ya no está otro ratito cuando ya esté un poquito como aquí es caliente ya va a estar más oleado ya no voy a entrar no me gusta dejar cosas así sí sí está bueno está bueno porque muchas cosas pueden pasar muchas muchas cosas ajá cabal ajá cabal bueno pues ya le demostramos ahí como la ve el choncito para todos ustedes hoy sí hoy sí aprendió lo neida o mirá ya ve uy yo no estás jugando mire uy usted moja te mojaste o neida se mojó y uy o neida se mojó mirá ve yo también me mojo a veces cuando 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 me hago me mojo bien empumadita toda de verdad todo se moja no le llega el hui hui sí a todos lados ya sí aquí o sea que aparece un montón de canales acuáticos acá va canaleta una canaleta ahí como la canaleta antes que le entraba el agua salaba el mar sí cuando anda mojado más cuando hay una gran calor así como está haciendo se siente bien sí bien más de por de hecho se echa uno al agua y encima y aquí en todas partes de todos lados refrescado ahí cuando cuando está así como caliente el clima y eso bueno así como ahorita va este y agarras agua heladita y te lo echas en el cuerpo huela que alivio porque después de bueno después de que has estado así como en lo caliente y todo eso así hay personas incluso hay personas que salen enfermas por por eso por motivo de mucho calor y bueno ya ya hay eso por el cambio de clima incluso hay personas que se enferman le da gripe le da tos así por por el cambio de clima no porque ves que cuando estás acostumbrado a estar en lo caliente luego te vas para una parte que es fresca bien heladita a veces como que te sabe dar gripe y eso te enfermas en otras palabras y así y así entonces a lo que me refiero es de que cuando estás en una parte caliente así como el clima caliente y que te echas agua que heladita ¿por qué? ¿por qué? jajaja 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 para que la ventile jajaja 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 una media una media lluvia así suave cayó hace rato ahorita quiere seguir lloviendo ah funcion Se puede permitirte decirme lo que están haciendo ahora quienM epo la vieron ¿cómo la vieron? no, la mayter es que yo estaba molestando porque ella ella vez ni nada más jajaja 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 vas bien dite jajaja un poquito jajaja chas Más adelantito. Salud, Lulú. Salud.